Estos son los cuatro mejores upgrades en los cuales no te vas a gastar todo tu dinero y realmente vas a sentir una diferencia. Desde mi punto de vista no hay que ser un genio para darse cuenta que hay cuatro componentes que podrían hacer una diferencia clave en las sensaciones que te entrega tu bicicleta mientras andas un sendero. Así que partamos por lo que sea, sin ningún orden en particular. Los puños, créelo o no, tus manos se afirman al manillar apretando los puños. Y aquí me ha tocado ver de todo. Mi hermano Cristian en el cajón del Maipo anda con unos puños que parecen de plástico, duro. Y muchas más veces me ha tocado ver amigos que tienen puños gastados hasta el plástico. No los critico, a mí también me ha pasado que he llegado hasta el plástico del puño, pero les recomiendo que no dejen que eso pase. En el instante en que cambias los puños te dices a ti mismo, ¿por qué no lo hice antes? La diferencia entre un puño nuevo y uno malo gastado es tremenda. E incluso puede darte ese golpe motivacional para que te den más ganas de ir a pedalear. He probado muchos puños en mi vida y debo decir que recomiendo sí o sí los que tienen locks, los que se aperdan al manubrio. Hay versiones muy baratas que no agarran muy bien el mango y de esas me mantendría alejado. Mis puños favoritos, sin lugar a dudas, no se pueden comprar en tiendas. Son los que trae la Snap de fábrica. Hablé de ellos hace un tiempo y sigo prefiriendo los lejos porque son los únicos puños que me dejan ocupar el ancho del manubrio en su totalidad. Los pedales. No tengo mucha experiencia con los pedales con fijación, pero sí les puedo dar algunos consejos para elegir buenos pedales de plataforma. Un buen pedal puede hacer que tus salidas sean placenteras y sin ninguna preocupación en el mundo. Un mal pedal puede traer descontrol, miseria, desesperación. Si vas a estar rebotando en el cerro, el pedal es esencial. Te recomiendo mantenerte alejado de los pedales de resina. Un pedal de aluminio con buena plataforma, pines asesinos y un buen diseño hacen un buen pedal. El aluminio es simplemente por la durabilidad. Quieraslo o no, a estas cosas les vas a estar dando duro. El tamaño de la plataforma depende de alguna manera del tamaño de tu pie. Yo calzo 44-45 y siempre he tratado de comprar el pedal más grande que pueda encontrar. Si ves que los pines sobresalen lo suficiente como para rajar tu canilla en dos, vas por buen camino. Lo sé, eventualmente va a doler. Pero el agarre y el control extra deberían reducir la cantidad de canillazos. Sobre el buen diseño, lo que quiero recalcar es que mientras más delgado sea el pedal, más estable sea sentir debajo de tu pie. Haciendo una ilustración gráfica, cuando estamos andando en bicicleta normalmente el pie hace presión hacia abajo y adelante del pedal. Un pedal muy ancho, que parezca zanco, va a tender a girar. Un pedal delgadito va a mantenerse muy estable. Desgraciadamente un pedal con estas características va a subir inmediatamente el precio. Pero créanme, vale la pena. Personalmente he andado los pedales que me regaló mi hermano Lucho por casi dos años y debo decir que me gustan muchísimo. A pesar de que agarran un poco de juego, pero la resistencia y el agarre es difícil de superar. Sillín. No tengo mucho que decir sobre el sillín. Pero básicamente quieres un sillín que aparte de que te quede cómodo, tenga un espacio en la parte del medio, para que no haga presión contra tus partes blandas. Hay muchos estudios que apuntan a que ningún ciclista va a poder reproducirse el 2020. Pero en la práctica simplemente veo que se reproducen y se reproducen. Y lo que me hace más sentido finalmente es apoyarnos cómodamente en nuestros isquiones y no en nuestras partes blandas. En resumidas cuentas, no pedales con un asiento como el que tiene la Metrópolis. Neumáticos. No sé si ya se dieron cuenta, pero pasamos por los tres puntos en que nuestro cuerpo está en contacto con la bicicleta. Igual de importante desde mi punto de vista es cómo se contacta la bicicleta con el terreno. No necesita ser Aaron Wynn para notar la diferencia entre un neumático bueno y uno malo. Las dos cualidades principales que veo en un neumático son el grosor de las paredes y el compuesto del rodado. El grosor de las paredes es lo que le entrega estabilidad al neumático y hace que no se doble en las curvas fuertes. Esta es la representación gráfica de lo que me refiero cuando digo que el neumático se dobla. En mi lista no hay ni un neumático que pese menos de un kilo que tenga ese nivel de estabilidad. Si no andas muy fuerte, puedes aguantar con un neumático de 800 gramos, pero te recomiendo que te fijes en el compuesto. Puedes no necesitar la estabilidad, pero vas a necesitar el agarre. Créeme. La relación de confianza entre tú y un neumático con buen agarre es instantánea. Llámenlo Slow Resave, Super Taki, Visco, Gum, Mitty Mitty. En mi experiencia, mientras más blando el neumático, mejor se comportan las condiciones acá en Chile. Clásico que es suelto y seco. En la FUS tengo unos neumáticos que no son muy duros de pared y tienen un compuesto bastante duro, así que no cumplen ni uno de los dos requisitos. La Snap tiene neumáticos con muy buen compuesto, pero paredes de papel. Los neumáticos que trae la Metropolis vendrían siendo como neumáticos de bicicleta recreacional de XC. Son para matarse, pero esa bicicleta suele rodar en pistas lisas con ricos peraltes, así que siento que no vale la pena sumar peso en neumáticos que tengan mucho agarre. Seguramente estos cambios no van a hacer que tu bicicleta se vea mucho mejor, ni vas a poder aladiar de tus nuevos componentes de carbono, pero sí o sí te garantizo que con cada uno de ellos vas a notar una diferencia. Esos son los pequeños detalles que te dan la confianza y el fuá. Si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que quiera hacerle un upgrade a su bicicleta, que lo pueda sentir, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!